Este jueves 8 de mayo, el Centro Diurno de Atención Integral al Adulto Mayor de Santa Rosa de Pocosol invita a la población a la gran tamaleada. La piña tendrá un valor a los 1.200 colones y los recursos que se recauden serán para hacerle frente al recorte en el presupuesto anual. Esta tamaleada la estamos haciendo una vez al mes, la tenemos para el próximo jueves, para así generar unos fondos y ayudarnos en los gastos que tenemos administrativamente. Pero para realizar la tradicional tamaleada, el Centro Diurno pide ayuda a los ciudadanos. Esta organización necesita la donación de los ingredientes como también del personal voluntario para la elaboración de los tamalitos. Necesitamos de la colaboración de toda la gente de aquí de Santa Rosa, familiares del Centro Diurno, de nuestros señores, que nos colaboren. También ocupamos muchos ingredientes como carne, hojas, masa, vainicas, chila, culantro, demás cosas, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos la colaboración de cada uno de ellos. Y el voluntariado. Y ese voluntariado. Propiamente para el miércoles, después de la una, ocupamos gente que nos ayude con la cocinada de la carne, del tocino y otras cosas, picar olores. Y el jueves, desde las siete de la mañana adelante, ya ocupamos más personas para lo que es la elaboración de los tamales. De acuerdo con Vega, después de la pandemia, las instituciones del Estado, en lugar de aumentar el presupuesto para las organizaciones de bien social, lo disminuyen generando problemas financieros. Estas instituciones como la Junta, el CONAPAN, han venido reduciendo los aportes hacia los centros diurnos y otras instancias. Entonces, nosotros como Junta necesitamos recaudar más fondos para poder sufragar los gastos y poder salir con el periodo fiscal, salir ahí bien, ¿verdad? Recuerde que la tamaleada del Centro Diurno de Santa Rosa de Pocosol se realizará el 8 de mayo y el valor de la piña es de 1.200 colones. Para solicitudes debe de llamar al número que aparece en pantalla.